hola linda gente que tal como están se olvidaron de mí no verdad aquí estoy nuevamente con ustedes les prometí hace unos 15 días atrás que iba a estar con ustedes haciendo unos vídeos no he podido estar con ustedes porque está trabajando en la campaña navideña he venido acá al perú estoy acá en la cocina de cocinando con julie que siempre cada vez que venimos acá de perú nos nos da la cocina para poder trabajar aquí así que vamos a empezar con una receta de hoy así que ponte cómodo en el lugar que te encuentres y nada hoy tenemos una receta muy sabrosa para esta temporada que es un marciano de lúcuma con leche que no se obliga al carro a comerse un marcianito de repente en un mercado por la calle así que ven conmigo y vamos con la preparación listo amigos vean tenemos solamente tres ingredientes leche leche fresca tenemos un cuarto de azúcar y tenemos tres lúcuma tres lúcuma mediana que aproximadamente es medio kilo verdad y lo que tenemos que hacer es esta operación solamente pelarlo así a mi verdad vamos a pelarlo solamente vamos a sacar la cascarita listo una vez que ya tenemos pelado las lúcuma vamos a cortar chica en el medio y vamos a abrirlos acá en el medio tiene una pepa o una semilla así que vamos a ir a pegar y así amigos vean así tiene que quedar sacamos la semilla y hacemos toda la operación con todo nuestro lúcuma vean amigos hay pepitas o semillas que han quedado así de esta manera lo pueden hacer pero si no pueden llegarlo también no hay ningún problema así que vamos a continuar haciendo nuestros vídeos y vamos a pasar a nuestra licuadora vean vamos a sacar las semillas vamos a poner acá la mitad de lo que hemos puesto solamente la mitad y de ahí vamos a agregar la leche ponemos nuestra leche fresca aproximadamente medio litro un poquito más listo y de ahí ponemos la mitad de nuestro del azúcar vean listo la mitad entonces una vez que hemos tenido nuestra lúcuma nuestra leche hemos puesto también nuestra media taza de azúcar que le hemos puesto la mitad vamos a llevar a la licuadora a la licuadora una vez que hemos terminado de licuar vamos a ponerla acá en este recipiente vean parece una crema de huancaina pero no no es y vamos a terminar con el resto listo mi gente vea un vídeo rapidísimo porque esto me lo pidió una suscriptora argentina porque quería hacer un negocio ya pero no sé si habrá lúcuma se puede ser de fresa de coco de lúcuma de papaya de piña pero a esta vez vamos a hacerlo de lúcuma que próximamente vamos a hacer unos videitos de piña y de mango también que es riquísimo bros exacto muy rico claro entonces amigos puedes hacer en casa es sumamente fácil así que vean ya están entrando los comentarios rapidísimos sin antes de subir ya están subiendo allá los comentarios bueno amigos ahora vamos a poner la preparación en las bolsitas amigos como va todavía no termina acá tenemos estas bolsitas de marciano que es aproximadamente unos 30 centímetros vamos a necesitar vamos a necesitar un embudo así de esta manera vamos a ponerlo aquí y vamos a poner acá pero con mucho cuidado y despacito no importa si se chorrea pero amigos así tiene que terminarlos así lo sellamos así ahí y vamos a terminar todo nuestro nuestro litro de lúcuma en esta bolsita listo mi gente vean ha salido aproximadamente 10 marcianos con medio para la ingredida de la casa paladita y nada así que vamos a poner en la congeladora y por lo menos en unas 24 horas ya este marciano debe estar y vamos a terminar con esta presentación de estos ricos marcianos de lúcuma así que ya regresamos amigos listo amigos vean chequen miren los marcianos de lúcuma hemos sacado mirá durísimo vamos a probarlo ya pasa pasa chistoso no puede ser la verdad que si tienes ganas de poner un negocio en este verano no te olvides de hacer estos marcianos de lúcuma con solamente tres ingredientes azúcar leche y lúcuma nada más con combis mira como atrás de la cámara se suscribieron a las manos manos morenas jajajaja a 22 se confundan atrás de cámara está cocina fácil de rosana y cocina con julie que también quieren su marcianito pero vamos a esperar ya estamos esperando estamos esperando ya termina termina ya tenemos los marcianos azúcar cero los marcianos así es amiga así que no te olvides amiga de comentar de suscribirte de activar la campanita y sobre todo compartirlo compartirlos en las redes sociales para que nuevamente nuestro canal suba como la espuma ya que hace como más de 45 días que no subió un vídeo así que amigos conmigo será hasta una nueva oportunidad si Dios lo quiere se despide su canal amigos manos peruanas goodbye amigos gracias 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 Gracias.